No se me di cuenta 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 Que dices? Yo te digo en la de barras Es que estaba la puerta abierta Ya cuando te mire a entrar allá es que ya me miro No se me di cuenta No se me di cuenta Tanto que le echas y lo estas escuchando cantar Cual? Cuando me miraste que agarre el pollo Cuando iba entrando Si no No la pagues Andas con el mal Si fui a ver si estabas allá Y vine a ver como estabas No bien Aquí estoy muy de mañana Si ya se Donde pudiste el pollo te lo han hecho los gatos O es para ellos No, yo voy a comer Ponlo alto? Si Hijo, me cansaste a ver Valió roña Es que les targaron el teléfono en la mano Oye Mande El jueves a que hora vas a pasar conmigo? A las Si, en la mañana como a las 8 Ah, esta bien Yo me baño Los invito Los invito Ciudad Constitución Los invito a la famosa Quilbertona El primero de diciembre Allá voy a presentarme Los espero Con muchos huevos Y pónganse al tiro Porque ahí va la famosa Quilbertona En el Cava Cantabar Allí me voy a presentar El primero de diciembre Si Dios quiere Allá los invito A todos Y el que no vaya Que se vaya mucho A la verga ¿Por qué chingados te sales? Descalzo No es que descalzo Es que está tratando Oye Con el vestido de Adelita Estás limpiando los huerachones No ¿Esos mismos huerachones Son los que te dio mi papá O son otros? No Estos me los dio la paloma Oh, pensé que otros Los de mi papá Ya se chingaron ¿Desde cuándo? Ah, pues que te de otro Oye Oigo Eh ¿Qué te iba a decir? No Yo metí ese aparato Que estaba allá Ay, cuando vengas Si Dios quiere Meto la cama para allá Si, la metemos Yo te voy a ayudar Hay muchachos Y yo hice todo ahorita Y por eso Tú lo vas a meter solo Otra vez Yo Yo metí ese ¿Lo sacaste para acá? Si Quité todo 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 que Yo soy muy bueno para trabajar Quiero que sepas Yo soy muy bueno para trabajar Entonces Entonces yo voy a llevar ropa Porque dices que Que ya me voy a quedar con Laura A lo mejor allá nos quedamos ¿Cuántos días? Pues son tres días ¿Tres días? Ajá Pues mira Son 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 18, 19, 20 No, yo me voy donde quiera A mí 18, 19, 20 Tú decides Tú decides si nos venimos para acá Para Culiacán Y de aquí nos regresamos Para Ciudad Juárez O nos esperamos allá Y de allá volamos Para Ciudad Juárez Pues si se trata de economía Allá nos quedamos De economía De economía De economía nos podemos Nos quedamos Pero si no Nos podemos venir No pasa nada Ah, bueno, pues tú sabes Mira, tú Mira, ya que estemos allá Ya que terminamos en Michoacán Vemos qué hacer Tú no me digas nada Tú hagas lo que quieras Y yo ¿Hago lo que yo quiera? Sí Agáchate pues No, come verga ¿Entonces para qué me estás diciendo Que haga lo que yo quiera? No hombre Hice una limpia general Sí Todo lo acomodé Ya Ya voy a Ahorita Ya tengo la maleta hecha Ahorita voy a sacar Lo que me voy a llevar De 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 invierno Y ya Pues está muy bien Esa paraguas me la regaló Uno que vino de Estados Unidos A visitar Entonces voy a Voy a irme para que comas Andrés pues ¿Qué te iba a decir? No, pero me ha venido a darte la vuelta Sí Quiero que te hablara Yo no conozco Yo no conozco a ningún famoso Que atienda a la gente en su casa Pues sí Entonces si Yo no me meto Si tú quieres Si ellos quieren que te atiendan Y tú les cobras Que te paguen Si vamos a un evento Y compran el boleto para entrar Ahí los puedes atender Pues sí Así como cualquier artista Cuando Cuando compran un boleto para ver Pero ese jodido es muy poquito No Yo le voy a decir lo que tú me dices No Entonces Entonces me voy a ir pues Ah bueno, muchas gracias No, yo ya Hasta luego Es que el malo se pone a A A hacer la comida No A cargarle pues Ahí le ayudo a tu mamá Ajá Te ayudan mucho Pero yo no le ayudo a mi mamá en el negocio No Ya le ayudas tú también tú A picar la verdura también No A mi mamá no Él Él compra repollo, lechuga Pero le pagan, ¿no? Pues sí Y yo pues como tengo para Te vale verga En la mañana te veo entonces Oye pues Tienes que No, de todas maneras yo ya tengo la mala estrecha Yo ya la ve todo Sí Yo ya Y aquí quedó al tiro La, la, la El trabajo este que tuve el viernes ¿Te gustó cómo quedó? Sí, cómo no No, sí Si sale hoy O sale la misma Se chingan en la chapa Ajá No, y la chapa quedó bien, ¿no? También Sí, no Le pongo doble llave A gusto Cierro la puerta del medio Y ya A gusto Así es Ah, pues todavía en la mañana me he hecho la vuelta Y si no más tarde pues ya es tardezón Ya al rato te vas a acostar a dormir Sí, ya, ya pa Ya pa Ya pa Más tarde Ya pa Más tarde ahorita He hecho mucho negocio Te va a acostar Y luego en esa bolsa que estaba Me hallé tres camisolas El wix y las ave Pobrecito no lo voy a estirar ¿Está bien? Vale pues Ahí nos vemos en la mañana O en la tarde Sí Si paso y estás aquí llego Y si no, no Métete hijo de Gilberto Métete hijo de Gilberto Sí Ahí estamos pues Cuídate de lo helado porque va a estar fresco en la noche Sí A las cinco de la mañana ¿A las cinco de la mañana te bañas? Ya cuando viene el pabe ya me había bañado Ya está pues ¿A ratillo? Sí Le invitaba a caminar el pabe Tienes que cedernos No No No